La pobreza, según todos los datos que tenemos, se ha convertido en un problema estructural de nuestra sociedad. ¿Nos podría decir qué políticas está poniendo en marcha el Consejo para erradicarla? No tenga ninguna duda que vamos a seguir trabajando para generar esa confianza en la gente, esa esperanza, y sobre todo atendiendo a aquellos que más nos puedan necesitar, porque esa es la principal obligación y compromiso que tiene cualquier administración. Y, por supuesto, la del Partido Popular y la de este Consejo la tiene. Voy a hablarle de 18.700 jóvenes entre 16 y 30 años que cada año salen de esta tierra. Y permítame que le hable, señor presidente, de los 640.000 personas que no tienen contrato, los que trabajan en negro, quienes tienen contratos por horas cuando están trabajando 12, de quienes tienen sueldos tan bajos que no pueden ni pagar la vivienda ni la luz, de quienes no tienen gasolina para ir a los polígonos o de quienes no pueden pagar la tarjeta de transporte. Y lo que sí que le digo es que la pobreza laboral se está extendiendo como una mancha de aceite, que los trabajadores con contrato están en un 12% en riesgo de exclusión social, que esa cifra se triplica hasta el 35% en los autónomos, que no son más que parados y paradas encubiertos, que están malamente pagándose el seguro. Ustedes no miran a los ojos a los niños que pasan hambre, señor Fabra, un 30% de los niños valencianos. Mientras ustedes comen en trecot a cuenta de las cuentas públicas, aquí votan en contra de que los niños en riesgo de exclusión social tengan tres comidas al día. Tres. Son como María Antonieta, señorías. La realidad es que estamos creciendo, señora Sanz. Claro que hay problemas de muchas personas que están sufriendo directamente y en mayor medida la crisis. Y por eso estamos trabajando, para que puedan resolver el problema de origen, que es la crisis económica y que también vean la ayuda que este gobierno da a las personas más vulnerables. Señor Fabra, ¿por qué no ha anunciado hoy así solemnemente, como en 2012 se va a hacer una sesión de control, esmenes a unos presupuestos insuficients y que no cobrecen las necesidades del pueblo valenciano? ¿Por qué hemos de pagar a todos los pueblos valencianos la suya feblesa? ¿Por qué no planta cara a Manuel Rajoy? Señor Blanco, ustedes tienen miserias y cuando gobiernan, gobiernan con miserias. Muchas gracias. La señora consellera ha dado la respuesta que ha estimado conveniente y... Como usted, señoría, ha hecho la pregunta que le ha interesado. El sistema de beques de menchador es claramente insuficiente. La situación de pobreza es tal que muchas familias renuncian a las beques parciales porque no pueden pagar la parte correspondiente a los menús escolares. ¿Es compromete usted, señor Fabra, ahora y así a destinar una partida económica en los propios presupuestos para que paliar la pobreza de los psiquiatristianos valencianos? Hacen demagogia con la educación valenciana, cosa que ni usted debería hacer ni su grupo. Muchas gracias. Yo me pregunto qué pensará el sector cristiano de su partido cuando niegan los recursos a quienes no ingresan nada. Las medicinas gratuitas a los mayores, la atención a la discapacidad, cuando los dependientes tienen que dejar de ser atendidos por no poder pagar, cuando hombres, niñas, mujeres, ancianos son obligados por la policía a dejar sus viviendas si los vemos en la televisión. Todas estas personas que les he citado representan el fracaso de sus políticas, de ese modelo social que ha venido a beneficiar a una minoría para destrozar el bienestar de la mayoría. Y la mejor caridad, señor Fabra, es aquella que no necesita aplicarse. Y esa es la gran diferencia, señor Fabra, entre ustedes y nosotros. Nosotros sabemos y queremos mirar a las personas a los ojos, a los valencianos y las valencianas. A todos, sin exclusión. Gracias, señora Sánchez.